El sonido de los voladores anunciaba la salida de Lady Tavares del pabellón de mujeres de la cárcel de Pedregal de Medellín. Después de horas de espera, la vendedora de rosas salió en este vehículo del INPEC para llegar hasta su casa, la misma a la que no iba hace 12 años. Un video con alguien que utiliza una máscara y falsea la voz, llegó a varias estudiantes de algunos colegios en Engativá y Suba, en el cual se lanzan amenazas de secuestro y abuso sexual en su contra. Vamos a escoger 500 niñas entre 9 y 20 años de cada colegio de Engativá. Ozan, Kennedy, Sonja, Usme, Usake, Sanfimero y Suba. El trágico accidente se presentó en la vía que de Fundación conduce a Valledupar y aunque las autoridades de transporte investigan las causas que provocaron el incendio de este vehículo, que terminó cobrando la vida de al menos 31 menores, se presume que el conductor habría manipulado gasolina. Los uniformados llegaron hasta este bosque del sector de Arborizadora Alta y en medio de la oscuridad encontraron al menor amarrado contra uno de estos palos. Es una escena muy pesada, encuentran el niño todavía en el estado como lo había dejado el sujeto, las cuerdas en los brazos, todo eso. Afortunadamente hubo personas de la comunidad que se percataron y llamaron al cuadrante. James Rodríguez sigue siendo el protagonista de las portadas de los medios de comunicación internacionales. El colombiano le aseguró al diario AS de España que está listo para el reto del Real Madrid. Ojalá todo salga bien, estoy con mucha ilusión y ganas, deseo ganar títulos en este club tan grande.